no puede ser hola 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 chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es busan y hoy hoy estamos aquí en big brain simulator o simulador del gran cerebro algo así es en español pues se preguntarán busan porque tu personaje está tan raro ahora porque tienes un cuerpo de ese tamaño y porque tu cabeza es muy chiquita que te pasó busan te estás encogiendo pues no chicos déjenme decirles que no la verdad es que estoy así porque de esto trate el juego big brain simulator va a tratar de que tenemos que leer acá en nuestro librito tenemos que leer la mayor cantidad de veces posibles para poder hacer que nuestra cabeza crezca así como ese amigo de allá ven este no puede ser chicos salió volando miren ahí está como ese amigo de allá con su cabezaza así vamos a crecer nosotros no pueden ser chicos es una cabeza muy grande pero así va a crecer nuestra cabeza y entonces tenemos que leer y ahora sin más hay que comenzar que estoy muy emocionada por jugar este juego ya pues entonces estamos aquí con nuestro librito tenemos que avanzar miren ya creció nuestra cabeza ahora está tamaño normal creo yo un poquito normal ahí seguimos leyendo y cada que vayamos avanzando y leyendo y leyendo va a ir creciendo miren miren ok aparecer nuestro cerebro ya está lleno nos vamos a vender y vuelve a estar chiquito por el momento sólo podemos tener nuestro tamaño de cabeza normal pero después seguramente vamos a poder tener una cabeza así de grande como ese chico de ahí vamos a vender todo lo que podamos me gusta esa idea y al parecer también podemos subir por las nubes no sé si se podrá realmente déjenme intentarlo acá vemos a un personaje hito ahí al fondo miren ese señor es un granjero vamos a acercarnos a ver qué cosa es lo que desea le damos acá dice hola busan tengo algo bueno para ti vamos a preguntar qué es tengo una habilidad quieres probarlo durante cinco minutos mira acá está nuestro amigo cabezón también ok sí por favor vamos a probarlo por cinco minutos aquí tienes diviértete bien chicos ahora podemos avanzar más rápido el buen servicio nos dio doble monedas por por cinco minutos entonces no hay que desaprovechar esta oportunidad y vamos a hacerlo lo más rápido que podamos seis hojas y media después ok chicos tenemos que ahorrar lo más que podamos porque sólo tenemos cinco minutos para poder hacer esto imagínense que es muy poquito tiempo seguramente después nos van a hacer que paguemos pero no vamos a hacer eso tenemos que aprovechar todo lo que nos den disponible hoy es el compañero me da mucho miedo mira su cabecita está chiquita otra vez no ok chicos me estoy quedando atrás todos mis compañeros ya están siendo cabezones mientras que yo aún estoy con mi cabeza normalita sin nada más sólo mi cabeza normalita vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque yo también quiero subir verdad chicos vamos a subirnos a este árbol y a intentar ay no podemos a miren si se puede podemos subirnos por aquí para poder llegar hacia las nubes pero aún creo que soy muy chiquita verdad creo que sí a no 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 ya estoy llegando estoy llegando no chicos no llego tengo que crecer más creo yo miren cómo crece mi cabecita ahí la ven está creciendo a ver vamos a ver por acá dice upgrade vamos a miren ya con 75 monedas podemos subir y tenemos para comprar una más ahora sí chicos vamos a hacerlo vamos a hacerlo tenemos para hacer crecer más nuestra cabeza ahora vamos a hacer todos unos intelectuales una gente de saber vamos a hacer todos unos filósofos también vamos a hacerlo hasta lo que más podamos hasta lo máximo vamos a ser igual de cabezones que ellos y hasta más porque miren esas cabezazas chicos me sorprende demasiado ya llegamos a 200 y hay que vender todo otra vez chicos otra dejamos hacer con nuestra cabezaza para poder avanzar y subir el nivel nos queda sólo un minuto y medio para aprovecharlo el por dos de monedas chicos hay que hacerlo rápido y llegamos a 200 de nuevo chicos miren mi cabeza miren mi cabeza ya soy una busan cabezona ya de por sí ya era una busan cabezona verdad pero pero ahora soy más cabezona que antes todavía mi cabeza ya me está pesando pero no tanto como ese señor cabeza sopa ok vamos a vender nuestro dinerito se acaba el tiempo chicos tengo que aprovechar ya se va a acabar nuestra doble de monedas y vamos 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 uno y se acabó chicos ya se acabó que entonces tenemos que seguir vamos a ver qué más cositas tenemos también tenemos para comprar libros miren nos puede aumentar el intelecto ya yo quiero comprar primero el de 25 vamos a ir comprando poco a poco nos vamos a gastar todo en los libros ahorita y salimos tenemos ya nuestro libro amarillo que nos hará crecer la cabeza más rápido ya lo pueden ver aumenta mucho más rápido nuestro dinerito vamos 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 y de paso vamos investigando por aquí siento que hay más cositas que podemos ver chicos a miren cuando tenemos la cabeza no cuando tenemos la cabeza más grande podemos saltar más me he dado cuenta de eso ahorita ok vamos a intentar llegar a lo que más podamos no por favor busan no te caigas ok parece que aún no nos deja subir mucho ahí está chicos ok a ver acá necesito sí o sí tener una cabeza más grande porque es de otra más saltar dejar no chicos el parecer aún menos falta mucho pero no nos vamos a rendir porque tenemos que leer ser más inteligentes para lograr pues ser las mejores en este juego y miren chicos con nuestra nueva cabeza nos vemos mucho más cabezones pero miren la cabeza de esta chica miren la cabeza de esta chica no puede ser esta chica ya es demasiado inteligente mucho más inteligente que nosotros que estamos chiquitas somos unas cabecitas pequeñitas chicos ustedes saben pues que yo soy super flash soy muy veloz soy una enfermita de los juegos y ya vieron cuánto dinero tengo ya lo vieron verdad que sí ya lo vieron verdad acá tenemos 21 mil monedillas y ahora sí nos alcanza obviamente para comprarnos un cerebrito más y creo que también un cuadernito si miren nos alcanza para un cuadernito más ok chicos es que yo ya estoy preparada ya soy toda una master después de pasar como una hora en este juego y no les estoy mintiendo es la verdad ya podemos avanzar más porque ese dinerito no se gana fácilmente chicos ok vamos a tratar de llegar ahora sí más alto por el caminito por el que siempre nos estábamos yendo a ver bien 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 ahora sí chicos y más monedillas perfecto creo que sí llego a ver y bien estamos subiendo más estamos subiendo más uy chicos por acá a ver antes de que me vaya quiero intentar si sí puedo llegar acá todavía bien estamos por aquí hoy chicos no creo que ya no puedo avanzar más no esto es lo máximo que puedo avanzar a no miren miren por acá hay otro lugar ok vamos por aquí ahora sí y salta bien chicos lo estamos logrando con nuestro librito en mano vamos a guardar el libro y nuestra cabezaza estamos logrando llegar más alto bien bien chicos estamos haciendo genial que orgullosa me siento de mí ahora ay pero ahora creo que ya no por lo que estoy viendo ya no hay no hay otro sitio a ver por acá no uy ok 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 no podemos llegar más arriba por el momento no pero no importa porque para eso estamos acá para tratar de hacer crecer nuestra cabeza lo más que podamos hay que seguir hay que seguir segundo día vendemos otra vez bien bien vamos a seguir vamos chicos ya tenemos 21 mil ok podemos comprarnos la cabeza de 19 mil ahora sí nuestra cabeza ha crecido mucho más chicos miren a nuestros compañeros también con sus cabezas ya creciendo y ya estamos siendo todos unos pros ya no como al inicio con nuestra cabeza chiquita no 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 ya no así ahora vamos a tener unas cabezazas sumamos vamos a ser súper inteligentes pero es cierto ya llegamos un poco creo que ahora vamos a poder subir más de lo habitual ok vamos a hacer crecer la cabecita hasta el máximo y no vamos a vender la plata sino que vamos a saltar lo que más podamos a ver chicos si miren es que ya salto muchísimo más alto que antes no es igual para nada a ver acá nos quedamos verdad si al parecer acá nos quedamos vamos bien vamos otra vez 123 bien bien llegamos listo ahora saltamos a esta nube cita vamos a esta otra acá seguimos dando chicos vamos hay que ir hasta acá para recoger moneditas vamos por aquí seguimos saltando chicos agarramos moneditas otra vez bien nueva isla descubierta campos pacíficos miren esa isla a ver a ver a ver a ver llegamos sí 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 bien perfecto vamos vamos a ok estamos más arriba de la isla sólo nos queda saltar por aquí con cuidado sin caernos por favor busan muy atenta y llegamos a la isla bien dice acá cápsula de iku recoger a ver miren nos da para poder tener recolectar cierta cantidad de iku rápido perfecto nos ayudó un montón miren cuánto nos ha aumentado muy chicos increíble y creo que esto sirve para sí como ya encontramos una de las islas ahora tenemos este portal abierto y sólo tenemos que ir hacia acá y ya podemos estar tranquilos en esta isla ahora supongo que lo de acá será más rápido más alto eso es lo que siento chicos pero nos vamos a esforzar no se preocupen una eternidad más tarde la siguiente cabecita está en 38 mil entonces ya tenemos para comprarlo ok vamos a comprarlo de acá y potenciar ahora sí chicos nuestra cabecita va a ser más grande y espero que sí nos sirva para poder llegar más alto también mientras estaremos recolectando un poquito de monedas de acá ok llegamos a lo máximo podemos ahora sí chicos ahora sí suficiente con esto ya llegamos a lo máximo ok vamos a recolectar monedillas saltamos vamos 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 bien ahí bien ahí increíble increíble estamos saltando muy alto chicos ok ahora sí vamos más alto todavía no nos vamos a rendir uy está siendo demasiado fácil esto me gusta me gusta a ver más moneditas por aquí nos vamos también a ver más moneditas sí 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 más moneditas ah bueno están al otro lado no quiero arriesgarme mucho porque no quiero caer chicos si caigo me voy a poner como que un poquito triste sólo un poquito y miren nueva isla descubierta nieve nevada uy qué bonito ahora sí podemos vender nuestras cositas y ya llegamos a este nivel y vamos a recoger una cápsula de iku uy qué rico esa cápsula 21 mil 21 mil de iku y sólo recolectamos un poquito más para poder llegar a los 25 mil ahora sí y vendemos nos cruzamos por aquí y ya conseguimos el siguiente mapa chicos nieve nevada muy bien me gusta eso y chicos ya llegamos a esto también a esta cantidad de dinero que creo que nos va a servir para poder comprar para poder comprar el librito para poder avanzar más rápido vamos a tratar de hacerlo creo que estaba algo de 100 mil y algo pero no recuerdo muy bien vamos a ver ay no chicos aún nos falta está 150 mil ok no hay que rendirnos hay que seguir hay que seguir busa nos debe rendir no es como que lleve acá cinco horas no para nada chicos no para nada chicos no es que lleve cinco horas no esto es súper fácil de verdad y ya lo tenemos equipado y es el libro violeta miren 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 qué bonito el libro y vámonos de aquí que vamos a irnos a la nieve nevada y ya estamos aquí con nuestro libraco esto es suficiente como para llegar a casa y necesidad de comprar otro no 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 ok casi me voy casi me voy hasta abajo y eso no me va a gustar para nada de verdad ok vamos 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 esto nos sirve perfectamente para poder avanzar hasta donde queremos llegar no 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 ok chicos hay que calcular bien busan por favor calcula bien chicos no sé cuánto falta pero de verdad a miren ya falta poco ahí está la isla ahí está la isla vamos 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 ok llegamos nueva isla descubierta dunas chicos con nuestra cabezaza llegamos por fin a la isla de las dunas vendemos todo el dinero y recogemos acá esto de icu que nos ha dado 50 mil casi 51 mil y ahora sí chicos desbloqueamos esta tercera isla bueno pues chicos estando ya con esta cabezota y este cuerpito toca terminar este genial y debe y divertidísimo videito bueno chicos espero les haya gustado mucho el vídeo a mí me encantó realmente este jueguito de estar así saltando y haciendo que hacer nuestra cabeza fue algo muy random pero interesante a la vez es algo como divertido para despejarse y si no tienes que jugar está muy entretenido para pasar el momento como les decía espero les haya gustado mucho el vídeo a mí me encantó como siempre no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita que van a aparecer abajito nada más de este vídeo para poder apoyarme a mí a busan esta señorita de acá cabezona mi nombre es busan y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Chau!